Yo soy un vagabundo que ando por el mundo derrochando amor Yo soy un mujeriego porque muy sincero con el corazón Me gusta la mujer, vivir con amigos, bacheando botellas Me gusta la vida, me gusta el amor Y a mi me gustan las mujeres Escuchar de una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mi me gustan las mujeres Escuchar de una buena banda Y darle gusto a mis placeres Yo nunca he sido un santo Y tampoco un diablo Yo soy lo que soy Y yo no recorro a nadie Nunca vio a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida, me gusta el amor Soy aventurero Con el corazón a mi Y a mi me gustan las mujeres Escuchar de una buena banda Y a mi me gustan las mujeres 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 Y a mi me gustan las mujeres